Bienvenidos a estar encerrados en la combi Los momentos de video encerrados en una combi por culpa de la lluvia Estamos en la zona de El Salvador del Mundo Ya que nos dieron chance de estar aquí en el Car Show Aquí esperando a Dita ahorita a que salga del trabajo Y si el clima nos lo permite porque está un poquito nublado Y se ve viento como si fuera a venir lluvia Vamos a poder llegar hasta nuestro destino Así que ahorita voy a esperar que ella venga Para que continuemos con esta aventura Vaya ya que viene Dita ya Démosle pues Pensé que ibas a salir por otro lado No, ahí atrapen Bueno, entonces vamos a ver si sale Porque mira que la lluvia se ve que está amenazante Así que démosle pues Amigos y no me lo van a creer Nos estábamos parqueando Y justamente llegó uno de los organizadores Y nos dijo Hey, ¿quieren entrar? Y yo le dije Bueno, ¿por qué no vean? Así que Damas y caballeros Ahí tenemos a Monchito ahorita Con todo luciéndose Junto a los demás clásicos Que tenemos aquí en este lugar Ahora Estamos en El Salvador del Mundo Ustedes ya saben Este es un momento Este es un momento Icónico para nuestro país El Salvador del Mundo Un lugar Pues bonito Que reúne a varias personas Aquí vienen siempre skaters Vienen todo tipo de personas A pasarlas Aquí en la tarde Y hoy por supuesto La presencia de los clásicos Que le da este toque diferente Tenemos este Mustang GT Ya vamos a ver De qué año es Hay varios Mustang Mira Este es un Mustang Este del caballito Es un Mustang Este otro Es un Mustang También Aquí está otro Ahorita también Este Por rojito Está bien Bien bonito también Mira Parece que los que más hay Son Mustang El grupo es del 77 ¿De cuánto? De 67 Aunque el ruido del ambiente Nos dificultaba grabar Pero nosotros queríamos Seguirles mostrando Los diferentes vehículos Que aquí podíamos ver Este Osmobil Por ejemplo Muy bonito Por supuesto Representando a la familia Volkswagen Estaba este Escarabajo También Muy muy bonito Ese rojito Se ve bien interesante Y bien bonito Así que Bien por la familia Volkswagen Que siempre está representando A los clásicos Aquí en nuestro país El evento Pues se estaba empezando A llenar Se puso muy bonito Otro vehículo Que también estaba Muy bonito E interesante Era este Impala Un Chevrolet Impala También muy muy bonito Siempre nos ha gustado Ese tipo de vehículo Aunque es bien ancho Le hacía el comentario Que es un vehículo Bastante ancho Y pues interesante Y bonito Otro también Que estaba muy muy bonito Hey Hola a los personajes De Mickey Mini Otro también Que estaba muy bonito Es este Este creo Si no me equivoco Que era un Chevy Bel Air Del 57 O el 56 Creo que era Era un Chevy Bel Air Del 56 Que también Se estaba luciendo Aquí de lo más bonito Muy interesante Este tipo de vehículo También Y este otro También Que es un clásico Según nos estaba Comentando el propietario Este es un Chevy Apache Del año 1963 También luciendo Muy bonito Muy hermoso Este tipo de vehículos Hola amigos Si les está gustando Este video Les recuerdo Que la mejor forma De apoyarnos Es suscribiéndote A este canal Si aún no lo has hecho Y también dejándole Un gran me gusta Para que YouTube Se lo recomiende A más personas Quédate hasta el final Del video Y sigue disfrutando Con nosotros Bueno Y parece que la lluvia Nos sigue A donde sea Que vayamos Peadita Es parte De nuestros videos Clásicos Para la lluvia Clásico Encerrados en la combi Encerrados en la combi Vamos a hacer un video Vamos a hacer una serie De videos así Que se llame Bienvenidos A estar encerrados En la combi Vead Aquí vamos a estar Hablando de diferentes temas Pero miren Cuando pase la lluvia Primero Dios Algún día pase Vamos a ir A ver los clásicos Que andan Por todos estos lados Por ahí se fue Un señor Lástima que se fue Veo Porque andaba Un carro bien bonito Era un Mustang No sabemos De que año Ajá Pero bien bonito Bien bonito Y nosotros Bueno Estaba parqueando Vead Y llegó uno De los organizadores Ahí a decirnos Que si queríamos entrar Nosotros estábamos Parqueándonos afuera Afuera Correcto Si a los alrededores Vead Y hasta ahí Llegó la persona Y nos dijo Miren Quieren entrar Y yo Vale Bueno si Bueno si Démosle ¿Por qué no? También bien rogado Para entrar Cabal bien rogado Me tuvo que pedir Muchas veces El nombre Para entrar Pero aquí estamos Amigos ahorita Entonces Esperando que pase La lluvia En el Salvador El Salvador del Mundo Ahí está El monumento Ahí Dios Se logra ver Y bueno Algo más chistoso Que me pasó Es que andaba grabando Y se me fue todo el audio Se me olvidó poner el audio Para grabar Así que ni modo amigos Este si lo puso Pero se le olvidó Que se agarraba El otro aparato Ajá Que se lo iba a colocar En la bolsa Así es que Solo me levanté Y un sol Y gracias ahorita Que lo logró agarrar Yo por agarrarlo Hice mal No 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 Ni modo Pero está bueno Mejor Peor hubiera sido Que se hubiera caído No fregues Así que Ahí le vamos A seguir mostrando Amigos Cuando se termine la lluvia Porque La verdad Que está bonito El evento Y si no Pues allá anda Hoy si anda sombrilladita Para que vayamos a ver Este Por los diferentes carritos Hay varias personas Que ya están también Aquí visitando Que han venido La verdad Que es chivo Miren Aquí en El Salvador del Mundo Pero la lluvia La lluvia No quiere irse La lluvia ahorita está Que nos está Prácticamente cubriendo todo Y pues ni modo Lleve todavía Moja vea Si Pues si dale Metete No te andes mojando Ni modo Ahí vamos a hacer Un talk show Aquí ahorita Bienvenidos Amigos Vox Vagos Los momentos De video Encerrados en una combi Por culpa de la lluvia Cabal cabal Pero gracias a Dios Por la lluvia Gracias a Dios Por la lluvia Que refresca Aunque más calor Se siente Bueno y como la lluvia No se quiere quitar Veadita No Vamos a dar un vueltín Ahorita Pero con Con la sombría Vea Protegiendo la cámara Nosotros vale chonga Pero bueno Por lo menos Protegiendo la cámara Amigos Así que vamos a dar un vueltín Ahorita aquí Por si no nos creen Ahí está la sombría Vea que llevadita Ahorita Estamos en la zona Del Salvador del Mundo Siempre aquí En San Salvador Un lugar bonito Un lugar tranquilo Y ahorita Ya que nos dieron chance Vea De estar aquí En el car show Pues Vamos a venir Vea Por ahí está Monchito Para los que nos preguntan Siempre dónde está Monchito Ahí está ahorita Junto con otros clásicos Junto con otras Joyas Preciosas Hermosas Vea Los diferentes carritos Que están por ahí Bien bonitos Ajá Lástima que ya algunos Por la lluvia Se retiraron Pero pues Todavía han quedado algunos Así que Vamos amigos A dar un vueltín Ahorita A conocer más A ver los carritos Que hay Esta es la zona Del Salvador del Mundo Aquí en San Salvador Estamos en la zona verde Estamos en la zona Que pues Bueno La zona verde Es Ahí vea Nosotros no estamos En la zona verde Estamos en la zona Aquí pavimentada Junto Con todos los Diferentes clásicos Vea Por la lluvia Muchos se han quedado Ya adentro Pero también algunos Se han atrevido a salir Vea Este Bel Air Está bien bonito Miren este color Sabes Alita Que este es el color Que yo le quería dar A Monchito Te acordás Te acordás Te acordás En un inicio Este era el color original Ajá Que quería darle Daniel Es el color que le quería dar Cabal Cabal Porque honestamente Si me gusta Me gusta el color Se ve bonito Con lo blanco Con lo blanco arriba Y todo Pero Obviamente Donde seguimos Por otro Por otro color Y pues ahí está este Este que dijimos Que era un Apache Es un Chevrolet Apache Del 63 Del 63 Así es Bonito Bonito el carro Muy muy bonito Y estos son los Bonitos clásicos Del Salvador Miren amigos Y les comento Que este evento Es gracias A una fundación Que es parte De este lugar Que se llama States Diner Y la fundación Se llama Sus hijos Si creo entender Bien Es un orfanato Que tienen ellos Y en este lugar States Diner Ellos Le permiten A los chicos Del orfanato Poder trabajar Sabías eso De verdad Que ya hemos ido Ahí verdad El States Diner Entonces Esos amigos Lo que Pues la razón Por la cual Se está haciendo Esto es Algo benéfico A nosotros Obviamente No nos han pedido Nada para poder Estar aquí Sino que nos dieron La oportunidad Nada más De exhibir el vehículo Pero me imagino Que pues Alguien estará Donando Verdad Para poder Llevar todo esto A cabo Y pues Así es Así es Este evento Les decía Gracias a States Diner Que ellos Pues son un restaurante Que están aquí En la zona Del escalón Ahí en el paseo General escalón Creo que los pueden encontrar Y pues prácticamente Eso es lo que Ellos están Haciendo este día Aquí la fundación Sus hijos Junto a Pues otras personas Que están por ahí También colaborando También colaborando Si ustedes Andan por estos lados Si quieren apoyar A la fundación Sus hijos Vayan a la zona De aquí en escalón Ahí es States Diner Que son ellos Prácticamente Quienes organizan Todo esto Y hacen una gran obra Una gran labor Con los chicos En el orfanato ¿Verdad? States Diner Un proyecto De sus hijos His children Y están ubicados En el paseo General escalón Número 4014 Y ahí están Los números De teléfono Para que ustedes Si quieren contactarlos O algo Trabajando para el señor Y trabajando para sus hijos El salvador Así que Qué buena labor ¿Verdadita? Que están haciendo Ellos Tengo entendido Que esta es la séptima edición De este Evento que hacen De este car show Así que pues Qué bueno Qué bueno por ellos Que ya llevan Siete años Porque creo que hacen Uno por año Ya pues llevan Un buen rato Haciendo este Este tipo de eventos Y pues La verdad que es bonito Es bonito Te verdad que venimos ¿Verdadita? Hace un tiempo Venimos a este evento También Justo cuando Recién teníamos Monchito ¿Te acordás? Y pues La verdad que estuvo Bonito también Ahí obviamente Monchito no andaba Como anda ahora Pero igual Pues estaba Bonito Hasta luego Que seguimos en este lugar Está bien bonito ¿Verdadita? Bien interesante Bien bonito Hoy como ya la lluvia Se está calmando un poquito Ya hay más personas Que están viniendo Más personas Que están viniendo A ver Que están viniendo A conocer Y el monchito Ya empezó a robar Miradas Desde que vino Si este que vino Mira amigos De verdad que El moncho Hoy si se ilusió Porque ahí está Está con los grandes A la par A usted se le decía Adita Que hay varios carros Bien bonitos Que se nota Que son carritos Que le han invertido Bastante amigos Así que pues Qué bueno Qué bueno Que tuvimos la oportunidad De venir a este lugar Seguimos explorando Seguimos conociendo Nuestro monchito allá Casual Robando miradas La gente tomándose fotos La gente ahí Pasando la par Y viéndolo Así que Es interesante La verdad Interesante Vamos a seguir explorando Vamos a seguir caminando Como les decía Algunos lastimosamente Ya se fueron Así que pues Ni modo Ni modo que algunos Si ya se retiraron Pero hay todavía Algunos que han quedado Y los que se han quedado Pues la gente Los está disfrutando Los está viendo Aquí está El moncho ahorita Luciéndose Junto a todos Los demás Clásicos De nuestro querido El Salvador Bueno miren La lluvia Se vino ya otra vez Ya está otra vez Lloviendo Así que ni modo Ahorita ya La gente se está yendo Incluso algunos carritos Por ahí se están yendo También Hey Buena onda La gente de Stage Diner Que está Pues organizando esto Que nos Regaló por ahí Unos platos de comida Buena onda Gracias a los amigos De Stage Diner Que pues han sido Muy amables De darnos aquí La comidita Ya tuvo la formación Y no ganamos Lo que pasa Es que yo me imagino Que tenías que inscribir Si correcto Correcto No nada que ver O sea nosotros De hecho gracias De plano que nos invitaron A estar aquí Esto fue una gran cortesía Que hicieron con nosotros De que nos vieron por allá Parqueándonos Y cuando te vieron El microbus así clásico También te invitaron A entrar Así es Entonces nada que ver Nada que ver Estamos contentos Gracias que nos invitaron Y pues a ver El otro año Ya Por ahí vamos a Vamos a ver Que onda A Monchito ahorita Lo tenemos Justamente Aquí Ahí está El Moncho Junto con el único Que queda allá Y nosotros Que nos vamos a ir yendo Ya también Amigos Esperamos que esta aventura Les haya gustado Tanto como a nosotros Y si fue así Que tienen que hacer Darle un gran me gusta Al video Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De las notificaciones Así es amigos Y recuerden que también Nos pueden seguir En las redes sociales Allí estamos en Facebook E Instagram Como Voxvagando Y ahora también en TikTok ¿Verdad? Así es Así que nos vamos a ver A la próxima mis queridos Voxvagos ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina